Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Así es, continuamos el programa de Los Desvelados, por supuesto, líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 y del WhatsApp 562-367-9913. Así es, a través del correo electrónico también envíen sus mensajes desveladomayor arroba gmail punto com. Y tenemos Antonio en la línea telefónica. Ah, vas con Antonio de una vez. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Este, Vittorio, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Pues ir aquí escuchándote y ahí desvelándonos igual que todos los desvelados por ahí. Desvelados. Pues hoy, digo, nos desvelamos un poquito más temprano, ¿no? Ah, sí, sí, ya tengo escuchándote, Vittorio. ¿Qué pasó? Y la verdad, ¿me escuchas? Perfectamente bien, Antonio. Ya, espero que nos vaya a cortar la comunicación, ¿sabes? Voy manejando y... ¿La torre es trailero? Sí, soy trailero, ¿ah? Y... Ajá. Por desgracia, ¿sabes? No, 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 está bien. Pero a ver, ¿qué pasó? Mira, Vittorio, este, ayer estaba escuchando acerca de una persona que tenías invitado ayer que estaba hablando acerca de... del chupacabras, ¿ah? Sí, era Jerónimo Flores. Ajá. Ya, ya, nomás que, ¿sabes? Te digo, manejamos y luego se corta y ya, ya nos escuchamos, ¿ah? Pero, pero, ok, mira, este relato que me pasó a mí fue en el ochenta y ocho, ¿ah? Ahí hace algunos años. Sí. Este, esto pasó en Guanajuato, ¿ah? Este, mira, era un viernes, era en octubre, era un viernes. Ajá. Este, resulta que yo vivía con mi esposa en una casita pues, regulada, pero la, la, el tejado era de, no sé si conozcas, unas cejas que licían de albesto. Ajá. Sí, 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 sí. Ok. Este, esto para empezar, un, teníamos un mezquite atrás de la casa, ¿va? Ok. El primer viernes que pasó esto, este, en las cejas se oía mucho ruido como si, como si cuando hubiera algo caminando arriba, pero mucho, ok, no, no poquito, ok. Ajá. Entonces, oh, pues yo me salí a ver qué, a ver qué era y no, no era nada, ¿ah? Ok. Así pasó el primer viernes, este, el otro viernes igual, esto pasaba como de entre diez de la noche y doce de la noche, ok. Esto pasó por un promedio de un mes. Y cada viernes. Y cada viernes. Te digo, esto pasó por un promedio de más o menos cinco, cinco viernes, ok. Ajá. Este, el último viernes, una señora que vivía en frente de nosotros, este, ese día, el, 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 el viernes a la mañana, se le perdió su gato, llegó a preguntar que si no, ¿se escucha? Sí, aquí estamos. Ya, ya, ok. Este, eh, sí, llegó, llegó preguntando por, por su gato, sí, un gato que según se le había perdió a la vecina, ah, no, pues no, 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 ninguno los pudo dar razón de, de su animalito, ah. Ajá. Ok. Este, ok, pues llegó el viernes de la noche, ese día, pues la noche, te digo, pero ya, ya estaba yo cansado de, de escuchar ese, ese, esos, esos ruidos ahí arriba de la casa, ah. Ajá. Entonces, este, el, en la noche, ese día fue, fue, fue más, más noche ya, los, los ruidos más tarde, más tarde, fueron por ahí como a la una de la mañana. Ajá. Este, y yo me levanté, me levanté porque, pues todo, todo, me levantaba a ver qué era, pero nunca miraba nada, pero ese día me recuerdo que era, ese día viernes, y era, estaba una luna llena. Ajá. Ajá. Caiba, caiba, ya era, ya era amaneciendo, no, no amaneciendo, pero era esa hora, ya estaba que la luna queriendo caer, ¿sabes? Sí. Y, 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 y te digo, entonces, del mezquite, del mezquite que estaba atrás de la casa, salió una, como una ave grande, ¿sabes? Pero grande, yo, 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 no, no, no era nada pequeño, no, no era, yo pienso que medía unos, pues no estoy seguro, pero unos dos, tres metros, ¿sabes? De, de ancho, de, y, 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 pues no, la verdad me dio, sí me dio miedo, ah. O sea, mucho más grande que una persona. No, sí, 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 y, y, y entonces, pues, con la luna yo la vi bien, yo no hubo, no hubo nada de, de, que me estorbara para ver ese, entonces, esta cosa, yo, entonces, pues se fue, yo, pues yo no puedo hacer nada, ok, pues, pues con miedo y me regresé para la casa, yo, a, a, a platicar, pues a mi esposa lo que ya he visto, entonces, ok, así me quedó la cosa, amaneció, pero para eso, por, por, por un lado de, de la casa de nosotros había unas casitas viejas, ¿sabes? Y ahí había gallinas y todo, ahí, ahí estaba una gallina echada que tenía sus, estaba, estaba, pues empollando sus huevitos, ¿sabes? Entonces, ahí, 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 Vittorio, amaneció el gato, el gato, pero sin cabeza, eh, sin cabeza, pero el, el, perdón? No, no, te estamos escuchando. Eh, el, 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 el gato no tenía la cabeza, pero no tenía ni, ni una gota de sangre, eh, como, como, no, no me explico yo cómo estaba eso, porque no había señas de que lo hubieran, este, descuardo. Descuñado o algo, nada, para nada, eh. O sea, nada más era el corte de la cabeza, pero no había sangre alrededor ni en el cuerpo del animal. Ni, ni la carne tenía sangre, eh. Ajá. Y, y la gallina se perdió, ¿sabes? Eh. No, pues también me hubiera perdido yo, imagínate ver eso ahí, córrele. Y ya, pero te digo, eso pasó en la mañana, ya cuando amaneció, que, que vimos que ahí estaba el gato y... Ahora, lo, lo que tú piensas es que este animal era el que se subía al techo a hacer el ruido. Eh, pues, la verdad, no, no sabría decir. Porque si era, si era tan grande, hubiera caído, ¿no? Eh, es que, no, y cómo lo había hecho él, no, no entiendo yo la verdad, ¿verdad? Pero, eh, son cosas que pasan en la vida, y te digo, me estaba recordando ayer de la persona que tienes allí de invitado, y me recordó esa cosa que me pasó a mí. Porque esto está ocurriendo en, en Aguascalientes, actualmente tuvimos un muchacho hace un, hace ocho días que nos estaba comentando precisamente lo que está pasando en Aguascalientes. Eh, de algo semejante, un ser tipo gárgola, porque más o menos, que, que se está mirando, ¿no? Encima de la ciudad, y en algunos lugares alrededor de esa ciudad de Aguascalientes. Oh, ya, ya, pasando muchas cosas. Sí, no, no, y eso sí es interesante, porque, pues, uno no sabe qué, 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 qué viene siendo, ¿no? Si un vampiro, una gárgola, allá en Aguascalientes le dicen el hombre alado, eh, aquí le dicen el hombre polilla, en fin, te digo, tiene muchos nombres este ser, que, pues, hasta la fecha no sabemos qué es, ni quién es, ¿no? Sí, te digo, me pasó eso, Vitorio, y la verdad me... Está interesante. No, no, pues, interesante, Antonio, esto, pues, saludos a todos los traileros, y te agradezco mucho por compartir esto con nosotros, Antonio, en esta noche. Saludos a todos los traileros que por ahí están chambeando en esta, en esta noche, un saludo muy especial. Y, y hablando de autos, fíjense, en, en Australia, una persona de 71 años de edad que llevaba muerto ya una semana en su carro, el carro estaba estacionado en, en, pues, en un estacionamiento de, de la localidad ahí, cerca de Melbourne, dice, fue objeto de una multa que le puso un policía que no se dio cuenta de que estaba esta persona adentro muerta. La multa fue puesta en el parabrisas y el cristal delantero del vehículo por un agente de policía que no vio nada normal en el automóvil más que la necesidad de ponerle la, el ticket. El alcalde de la localidad de esa ciudad se ha disculpado ante la familia del difunto recordando que el coche, pues, tenía los cristales ahumados, ¿no? Dice, es muy triste si se considera el número de vehículos que pasaron al lado de este hombre y el hecho de que las patrullas de policía y los vigilantes del centro comercial, pues, no notaron. No notaron nada, nada raro. Así que esta persona de 71 años, pues, ya llevaba muerto una semana en su automóvil y, pues, nadie se había dado cuenta y hasta le pusieron un ticket por estar ahí mucho tiempo. Pues, qué raro, ¿no? Que no lo hayan visto, este, tenían los, de estos polarizados. Polarizados, sí. Pero, dices, tú lo ves de frente o lo ves de atrás o no sé. Pues, qué sé dónde habrá quedado ahí. ¿Tanto tiempo? Imagínate. Pues, no sé, está raro, pero el chiste es de que estaba ahí una semana muerto y no, no subió. Y lo dice uno, el olor también que no te, porque dicen que es muy fuerte. Pues, yo creo que por ahí ya empezaron a llamar, ¿no? De que algo, me imagino que por ahí va la situación. Pero, fíjate que muchas personas con esto de la pandemia también se dio que murieron en sus casas y, pues, como nadie los visitaba, pues, ahí quedaron. Y hasta que a alguien se le ocurrió ir a ver qué sucedía, ¿no? Así es. Entonces, también ha sucedido mucho en la pandemia y de que mucha gente, pues, estuvo en sus casas encerrados. Y sobre todo personas mayores que no tenían familiares, me imagino. Gente muy, muy allegada a ellos. Y, pues, nadie se dio cuenta que murieron en sus casas, ¿no? Wow. Pero, bueno, así sucede esta situación. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 y del WhatsApp 562-367-9913. Perfecto, vamos a la pausa. Regresamos con más del programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! ¡No te vayas!